Ok, ok, escuchamos los comentarios. Yo sé que no siempre pueden preparar los snacks en casa con alimentos naturales. Entonces, cuando van a escoger productos de anaquel, algo muy importante es saber leer las etiquetas. Aquí les enseño. Primero que nada, hay que estar muy claros en que vamos a leer la línea donde dice por porción, porque no lo que contiene todo el empaque es lo que contiene de ingredientes. Entonces, primero que nada, la porción. ¿Cuál es? De ahí te vas a ir a leer la cantidad de proteína, de grasa y carbohidratos. Algo muy importante, el primer ingrediente que viene en la lista de ingredientes es el ingrediente que contiene en mayor cantidad. Entonces, procura que no empiece con palabras azúcar, glucosa o sacarosa o cosas por el estilo. Por ejemplo, en este contiene 43% de coco. El primer ingrediente es coco. Buenísimo. Claro, después empieza con azúcares, pero hay que ver que son azúcares naturales y en porciones bajas no hay mucho problema. Además, contiene almendra, aceite vegetal extra virgen y aclara que es de coco, canela y otros ingredientes naturales. Bastante bien. Mi sugerencia es que evites productos que contengan colorantes agregados, productos artificiales que no puedas ni siquiera pronunciarlo. Los artificiales, además de muchos tipos de azúcares y que no contengan algo de grasa, proteína o carbohidrato natural. Claro, mi sugerencia es hacer los snacks en casa con ingredientes naturales, pero si llegas a tener que consumir productos, procura que sea balanceado con otros alimentos naturales. Soy la doctora Nina Garza. Sígueme para aprender a cuidar cuerpo, mente y espíritu.